bien señores aquí vamos a explicar cómo va a ser la pc 2 para el curso de desarrollo de aplicaciones web 2 ok entonces mira lo primero que el alumno tiene que hacer es irse a su backend todos vayan a su backend entonces yo voy a hacer para el grupo número número 7 a ver grupo 7 entonces lo primero que hay que hacer es irse es ver que estás en el máster no entonces a ver vamos por aquí a ver entonces fíjate que el check tiene que estar en el máster vamos a hacer el grupo 1 por ejemplo acá no puede ser que esté así tu máquina o tu rama esté el check esté en tu rama ya pero ahora vas a hacer vas a cambiarle el check al máster dale checao al máster ya y hasta el máster y le vas a dar clic derecho pool para que baje todos los cambios no dale pool y ahí va a bajar todos los cambios y entonces todos tienen que hacerle pool al máster listo entonces ahora una vez que has hecho pool al máster entonces aquí ya tienes todo de todo de todo lo que han hecho es un digamos todo lo que está en el máster es lo último no te ha bajado todo entonces una vez que has hecho pool ahora vas a crear una rama a partir del máster ok dale click derecho create branch create branch y vamos a crear nuestra rama no pc2 guión jacinto no pc2 guión jacinto en este caso es porque ni mi apellido no tú tienes que colocar tu apellido en el caso del grupo 7 que hay dos figueroas tiene que colocar figueroa ramos y figueroa delgado en el caso del grupo 7 ojo ahí ya tiene que hacerlo distinto lo habían hecho igual todo lo demás coloque su apellido paterno nada más y dale finish ya está y fíjate que ahí ya está en tu rama no ahí está el cheque está en tu rama y ahí déjalo y ahí ya está listo para programar no y ahí puedes levantar tu vaquín no puedes levantar tu vaquín y empezar a programar ok levantar tu vaquín como es el grupo 1 y ahí ya puedo empezar a programar porque estoy estoy en mi rama no estoy en mi rama ok si te sale este error a veces te puede salir este error tienes que fijarte si la base de datos corresponde no en tu aplicación si corresponde no y si sí corresponde entonces le vas a dar project clean menú project clean ahí está para que vuelva a compilar nuevamente y otra vez levantas el proyecto ok y ahí debería levantar si todo está bien no hay ningún error debería levantar mi vaquín entonces estoy en mi rama y ya levantó el vaquín entonces ahí vas a comenzar a programar no entonces qué cosa tienes que crear tienes que crear tu controller no tu controller el controller se debe llamar no sala cruz controller libro cruz controller no entonces ahí crea tu controlador ya comienza a programar el formato del controlador el formato el formato del controlador es así no la clase o sea registra el libro libro cruz controller cruz controller eso va a ser tu libro cruz controller o puede ser no sala cruz controller no no sal a la cruz controller así va a ser tu controlador ok listo ahora mira una vez que es terminado ya está tuba que llegaron hasta ahí vamos a crear el controlador prueba CRUD CONTROLLER PRUEBA CRUD CONTROLLER ahí está listo y ahí si quieres puedes mandarle un commit create la clase prueba tu clase que te toca cliente, proveedor, CRUD CONTROLLER revista y ahí vamos a agregarle inicio de la PC2 inicio PC2 vale, a ver inicio PC2 ya está inicio PC2 y ahí le vas a dar commit and push dale commit and push ahí está ya le di commit and push y verifica en tu rama verifica en la rama que debe estar en tu creada en el backing ahí está verifica ver tu rama que está creado todo bien y ahí debería estar tu rama verifiquen hasta ahí verifiquen su rama a ver hasta ahí debería crearse no le hagan un merge pull request terminenlo todavía para el caso del frontend vamos a hacer lo siguiente dale click derecho dale git bash a ver aquí en esta carpeta donde voy a clonar le voy a dar click derecho git bash entonces lo que voy a hacer es clonar nuevamente el proyecto ya voy a hacer git clone git clone y voy a colocar aquí mi proyecto en este caso voy a hacer el grupo 1 del frontend del frontend voy a copiar el frontend ahí está mira copiar el frontend y ahí estoy clonando el proyecto ya está y ahí vas a hacer todos los pasos que hemos venido haciendo vas a entrar a la carpeta en este caso es la carpeta es dawi grupo 1 todo lo copias el nombre le pone cd con eso estoy entrando a la carpeta con eso entro a la carpeta del proyecto entonces con eso le puedo decir code espacio punto para abrir el proyecto a ver todos lleguen hasta ahí a ver y ahí ya tengo mi proyecto todos lleguen hasta ahí entonces una vez que has clonado tu proyecto y ya tienes acá abierto tu proyecto entonces le vas a dar ahí git git branch git branch guión guión all para ver todas las ramas git branch guión guión all entonces mira fíjate que ahí ya está estoy en la rama master entonces ahora voy a crear mi rama y lo mismo que hice en el backend ahora voy a decir git branch git branch y voy a poner psu2 y mi apellido ahí está psu2 git branch psu2 y mi apellido ahí está listo entonces he clonado de nuevo he creado mi rama con git branch puedo comprobarlo git branch all fíjate que ahí está mi rama git branch ahí ya creé mi rama ahí está el siguiente paso le vamos a ir git check out git check out y le vamos a poner psu2 vamos a entrar a nuestra rama git check out psu2 vamos a cambiar de rama ahí está fíjate que acá tiene que decir tu rama entonces quiere decir que ahí ya estás programando ahí estás programando en tu rama pero acuérdate que esa rama todavía está de manera local entonces ahí está de manera local todavía ahí está dale git check out a ver todos lleguen hasta ahí aquí vamos a darle lo siguiente vamos a darle ahora vamos a hacer un enter aquí en este acá fíjate que los componentes que están creados ya están creados los componentes ya por ejemplo si le tocó alumno ahí está crudo alumno crudo alumno add crudo alumno update si le tocó autor ahí está o sea está creado todo mira ya está entonces supongamos de que yo voy a vamos a darle en alumno en el donde tú se toca voy a ponerle ahí mi apellido colócale ahí tu apellido está en el que te toca en el que te toca ponle ahí tu apellido ahí está en el crudo en el crudo en el crudo vamos a ponerle aquí fíjate que acá está el crudo vas a programar donde está el crudo si acá está crudo alumno crudo alumno add update los componentes ya están creados no tienes que crearlos ya está listo entonces mira guardo los cambios fíjate que estés programando en la rama ahí está estoy en mi rama acá tiene que aparecer tu nombre y ahí vamos a subir los cambios dale git add espacio punto dale git commit git commit guión m y ahí colócale un mensaje ya está y ahí le das git push origin y ahí colocas tu rama ps2 ahí está dale este ahí a ver entonces ahí ya estoy subiendo mi rama ahí está git add git commit y luego git push a ver todos lleguen hasta ahí y ahí ya puede verificar en tu rama que se ha creado en tu rama a ver ahí puede verificar que se ha creado en tu rama entonces ahí puede verificar que se ha creado tu rama en el en el repositorio por ejemplo por ejemplo acá está el front el back el front ahí está entonces ahí puedes comprobar que ahí está tu rama se ha creado mi rama ahí puedes comprobar que ahí está creado la rama bien y ahí ya comienza a seguir programando el mer pull request lo haces cuando ya terminas todo ok listo entonces hasta aquí viene la práctica otra recomendación más es que antes de empezar a programar tienes que darle npm install npm install para que descargue todos los elementos ok y luego le das ngsef guión o y ahí para ejecutar y ahí ya comienzas a programar ok listo ya con eso sería toda la explicación de la práctica que le da